hi ho yu guio alza vuestras miradas a los cielos porque vais a ver lindos dragoncitos volar por ahí y aquí tenemos el profile de dragon link y como siempre si os gusta el contenido like y suscribiros y en la descripción tenemos links de discord y de instagram vamos allá entonces por supuesto para empezar con el core de los cohetitos de dragon link vamos a llevar triple trazador que es el puente general columna del deck básicamente es un monstruo que tiene efecto rápido destruir una carta en campo y te invoca un cohete desde el deck en este caso muchas interacciones calles cuando activas mágicas normales o mágicas rápidas que se van a ir al cementerio por usarlas pues como cadena 2 hay aspecto el trazador para apretarte la misma mágica o la misma trampa lo que quieras hacer por ejemplo imper o caos space un apretó invocó y le echó un poquito de beneficio a lo que viene siendo él porque sí porque yo porque lo valgo no vamos a llevar un de cargador que está muy bien es el único nivel 4 de los cohetes que vamos a llevar por el hecho de que tiene un efecto muy interesante que es cuando usas el link vale lo petas al link lo mandas al cementerio y te añades el recargador y el recargador el efecto que tiene es si se ha destruido un un monstruo cohete de oscuridad invoque descartas este y que revives un cohete del cementerio en este caso normalmente suele ser el trazador para seguir haciendo los síncros o links o lo que os ha faltado vamos a llevar también doble sincron cohete cuando lo haces normal invocas un nivel 7 un 5 mayor del cementerio un dragón normalmente un 7 para hacer 5 8 y luego tanto sin concote como el trazador en el momento que activamos el efecto nos bloquean a monstruos especial del estadio que tiene que ser oscuridad solo hay que tener cuidado cuando queramos hacer para la parte de las esferas que es luz o el rómulo es que luego ya normalmente el resto de esta vez que es tu oscuridad y vamos a llevar también un absoluter hay gente que lleva dos ahí con uno más valido en las manos que lo ves lo invocas especial en el momento en que te ha caído uno de los otros puedes hacer halki meterte sincron cohete y pum a su ruta de la mano y hacéis ya el 8 y te añades porque cuando se va al cementerio te añade o cuando esas manos y contras un cohete sin boca ahora esto sería lo que vamos a ir con otra normal en este caso va a ser sólo vamos a llevar un algo metálico que nos busca el metal dragón de muy buena normal para sobre todo cuando se juega con la parte de break que no estamos jugando con break porque llevas tres de estos que no haces el efecto de la normal lo haces link te buscas y ya pues con esto puedes hacer esferas con pues hacer es pues hacer rómulos y sólo con esto ya tienes bastante combo hecho igual que con los otros son normales potentes otra normal potente vamos a llevar los seifer de la parte de caos muy buenos normal efecto que es coste muy importante el coste para cuando tengamos gama porque llamamos gama hacer coste de esto y si te voy a hacer as o cualquier cosa pi metes gama y entonces el coste se tributa puede ser a él o a tantos dragones como quieras y luego suba los niveles y te añades uno del leg que tenga el mismo nivel normalmente es el para los pequeños o el y otro en la mano para él para el nivel 8 normalmente es el leviadero vamos a llegar también por los pequeñitos tanto el de luz como el de oscuridad muy fácil se invoca en especial desterrando un atributo diferente el de oscuridad de luz luz oscuridad cuando se dejan camp te añaden el contrario con lo cual el mazo va de links y volvemos y link 2 volvemos a tener encima vale vamos a dar también un leviadero sí que estuve pensando en llevarnos pero yo creo que con uno hay sí que ha habido veces que he dicho en el otro segundo porque igual me lo he podido humildar o no he podido ver de mano tal porque normalmente con con el caso space te vas a buscar los pequeños lo más lógico porque son los que te mueven más que el levianero y luego el levianero pues lo que me lea supuestamente quieres verlo muy bueno el levianero que tres efectos sólo que cuando activas el efecto pues no se puede no puede atacar el efecto que tiene si tiras si lo invocas esterrando todo oscuridad a tres porque tiene que estar tres bichos o luz oscuridad o luz y oscuridad si destierras toda oscuridad le devuelves una random de la mano al deck si es todo luz invocas del cementerio un monstruo y si es luz y oscuridad petas hasta dos cartas en campo lo de hasta dos muy bueno gracias con a mí y no ponernos porque hay muchos enfrentamientos que por el hasta dos he podido petar algo y si hubiese sido dos me voy lo llamamos como extenders en octovision yo dos me planteo llevar tres sí porque no a ver hay ciertas manos que lo va a tener bricky porque está abierto dos yo creo que dos está bien podéis llevar tres sin problema uno me parece que no para llevar uno no llevéis o dos o tres mínimo dos sin boca especial sin boca es un dragón de oscuridad en el campo de ese mano además hace cadena por si quieres hacer el chain block y luego aparte cuando se va al cementerio porque es usado como link y vamos a llevarlo como otros dos bodies que sobre todo para haití o si lo necesitamos de normal local red rose y rox rose red rose cuando se va como material y sincronía nos invoca un rose que va a ser el otro y ésta cuando se invoca normal o especial nos añade una de las mágicas que sería la que no revive un rose así que podemos tener incluso tres cuerpos en el campo lo vamos a llevar como segundo extender de combo como lo queráis llamar vamos a llevar una fe y tel snow porque ya que hagamos los rojos nos permite acceso al su ti y el su ti nos va a tirar snow por ejemplo o no puede tirar bajos o no sirve como descarte si lo robamos con la rabine vamos a llevar también un destrudo muy bueno para la mitad y ya tenemos acceso a halki o acceso a varios otros sin cross o sobre todo acceso al raiser para ser muy bueno y además el su ti reyes desde que nos va a hacer llegar a balonesa que eso está muy bien y podemos llegar a la baronesa antes de invocación todo depende como llegamos y luego un cósmico espiral este lo pueden recortar no hay problema a mí me gusta es un body bastante tranquilo se invoca si tienes dos dos monstruos de dragón y luego puede que un efecto que puedes hacer que todo se convierte en el 8 y hacer cuadras del 8 también para hacer simple clenping pero muy bien muy bien lo voy a recortar lo que este es por opción mía y ahora como hantas vamos a llevar triple gamma y el señor driver con el driver es con el que vamos a conseguir hacer la no va a ser el nombre con el driver con el driver con el driver puede ser uno de que tenemos con su ti que vamos a hacerlo el level 1 por ejemplo en cambios de que dices necesito aquí ya tengo el 7 necesito el 8 es el único que podemos tirar y que consiga el su ti en un level 1 vale es armado y una vez que es bastante bien por eso os lo digo es el único de la carta que es un 6 lo llevamos también triple bailar me parece una fantrapa estupenda además en estos como son luces los podemos captar con cosas país para añadir el levianero y son muchos bodies que luego para hacer efectos de tanto el levianero como el caos ruler o los pequeñitos si lo hemos usado en el turno anterior lo tenemos en cementerio destierras y ya más o menos ventaja que ha sido añadiendo de no quitarte piezas clave o tanto para nives igual vamos a llevar también doble o sobre estamos sobre todo llevándola por el hecho de los de los brave y luego también bueno contra cositas si usa él y en el miro rajade se lo puedes petar y te olvidas de él se puede hacer reiki pero bueno al campo descubierto que haga reiki que quiera pero ya por un lado te vas quitando otra cosa que luego tenga el alibitum etc 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 pero bueno más o menos pero lo quitas igual en el turno siguiente se ha quedado ya y vamos a llevar también está llevando doble cuervo cuervo sobre todo muy bueno también me ha venido muy bien pero cuervo espectacular contra por ejemplo me toco pk contra pk pues si lo tiras bien muy bien o contra pk también al al chirubini cortas bastante la jugada ya que si puede seguir haciendo los efectos sí pero ya le ha quitado un link dos carretes por la cara así que me parece fantasbuloso pero también contra sorso le está muy bien el cuervo porque le vas quitando cosillas y ahora seguimos ahora ya con la parte de las mágicas que vamos a llevar el lanzamiento rápido enorme vamos a decir te da un cuerpo gratis en campo que es lo cohete que es la parte central del mazo y ya está así y no es una vez por turno ha puesto solo a estar en el mismo turno vamos a llevar triple cause space espectacular la carta descartas una te añades un monstruo que no te añades tierras y te puedes devolver un monstruo esterrado que no puede ser invocado o no malo colocado es decir los monstruos de Starek también los puedes devolver lo devuelves y robas una ya tenemos más o menos en un buen una buena mano con condiciones tienes el robo del cause space y tienes luego el robo también del octo vision tenemos dos robos por medio del combo que te pueden facilitar tanto extenders como huntras para el turno siguiente y me parece pero ponemos así la barrita que no se puede decir te acuerdo vamos a llevar también triple tactics vale yo la me la puse dije voy a probarla ya que hay ahora mucho mucho cuervo dragolín bueno el cuervo depende donde se lo tires puedes doler hay mucha ogre pues he dicho mira vamos a llevarlos me han venido bien los he usado sí sí no han venido mal el robo tanto de dos como mirar la mano o quitarle un bicho vienen muy bien muchas veces por ejemplo en mi robo jade también saberlo que si tú lo usas como lo controlas tú y no él cuando lo mandas por ejemplo link o lo destruyes lo que quieras como lo has destruido tú y se va al otro cementerio no haría defecto el rey entonces en ese caso pues bueno estaba bien que luego también me fundió sí pero bueno hay cosas delitos que se pueden saber y están bien sobre todo yo creo que si tienes buena mano porque el dragolín normalmente se hace una introducción en la mano así que es teniendo bien normalmente lo mejor es mirar la mano al otro intentar partidarlo un poquito vamos a llevarle una rabine y un wood sector vaya básicamente los dos campos que llevamos voy a llevar más rabines si queréis yo con una suficiente si lleváis ya unas 60 cartas pues igual si para la rabine viene bastante bien tanto para tu turno como para los siguientes y vamos a llevar un basal rose que este es el que te buscas con un rox rose que es un monster robón para los rose vamos a llevar también una cabeza por el hecho de que como hay mucha gente y demás y también nos sirve muy bien porque también había mucho holden lord pues intentar quitarnos los todos los enlis posibles bien así que de esto vamos a pasar al extra deck ha sido un momento rapidito y vamos a llevar una striker básicamente el que le busca el bus sector y luego te hace con el otro pero lo cuando el cementerio que invocas a la mano y con el efecto en el que está señalada mano remando al cementerio y te invocas luego el cantante muy bueno y que te pueda buscar con un link 1 un campo ya sabemos lo están haciendo ahora mucho esta mueve un pisti no lo que quiere decir el efecto me viene bien porque es un level 1 para luego hacer climbing pues eso o con los pequeñitos de level 1 o demás pero el efecto de pista en sí no lo uso lo que digo se necesita si hubiese un segundo strike que llevará un strike se puede llegar a usar sí pero no me ha llevado casi yo creo que hay bastantes interrupciones en el juego como para extender tanto y hacerte aquí el link 3 piste creo que hay bastantes opciones y a mí por ejemplo no me ha llegado de momento a decir más maravillas de perlas pues no no llevo un quad board muy bueno es decir descartas una condición boca petas un link lo petas a él mismo y te invocas tanto los rocket con nombres diferentes como el rati vas a invocar t2 y te estás invocando en turno 2 otra vez de nuevo los dos cohetes que son niveles 4 el túnel y el no y ya te puedes hacer el borreloar si quieres o hacer otra cosa o hacer otro link o lo que sea pero te viene muy bien por eso sobre todo porque te hace te facilita un rank 8 en cualquier momento porque lo único que te pide es que al menos sea un cohete y el otro sea un dragón entonces muchas veces tienes una lanche por ahí o lo has podido invocar de cementerio o lo tienes de normal en mano pero quitas te lo llevas y ahora haces esto y haces esta luego lo único que al final por el resto del turno puedes invocar links dos o menores pero si con eso vas a ganar luego haces un linters vamos a llevar unas unas esferas solos se pueden llevar dos en algún momento podéis recortar cualquier cosilla de las que vais por aquí en esta de la deck y llevar dos esferas muy bueno no tiene más se sacrifica como coste encima luego te levanta una y aparte cuando se sacrifica desde desde la zona del extra no de la de monstruos te invoca de un dragón del deck porque si 0 0 pero bueno con efectos y todo así que tenlo en cuenta vamos a ver también un róbulus que es el que nos va a buscar rabine nada más un halki por el hecho de que como llevamos los niveles otros de rose y el nivel 1 nos viene muy bien tanto para hacer o link line michibais access code o por otro lado llega la baronesa con esto luego llevamos también podemos hacer por relén porque es un link 2 etc etc nos facilita cosillas vamos a llevar una ip yo porque la llevo con un unicornio eso por ejemplo podríais cortar pero a mí la ip por ejemplo me viene muy bien cuando ya me quedo lo que haga esta de oscuridad y necesito hacer link 2 y quitarme bichos y hacer mesa muy bien sin más hace presión al final sabes que te puedes comer un unicornio y eso fastidia mucho sobre todo cuando has hecho a las esferas el monstruo casi invocado igual hace algo en un cementerio con la ip lo van al cementerio te has hecho unicornio has buscado has descartado y fiesta luego llevo un borrelén en el que es bueno puede pegar a todos los bichos que haya y aparte son 3500 efectos rápidos adicionales un cohete y seleccionas también este podría un segundito que luego si no pero podría ser el cuerpo salda seleccionas un monstruo con efectos en campo y un borrel no sabía si era no me acordaba si podía ser carta también pero eso lo muestro le niego los efectos invocas maravilloso además no puesto en el suyo pues en el tuyo perfecto no lo voy a no he llegado a usar tanto por lo que hemos dicho antes que estaba comentando que hay tanta negación que luego llegar y decir gasto todo pasa con un borrelén y me gana partida una negación solo un borrelén solo no te veo ganando partidas a no ser que se quede a entonces dice realmente yo tengo mucho porque además luego va a seguir generando ventaja con con esto al final pero si no me un sutil risa muy bueno que te puede dar nieves es tremendo y lo puedes hacer por lo dicho con esto puede ser baronesa depende de los niveles que tengas jugando un poquito con ello y bueno baronesa o los level 8 o 9 level 9 lo que haya por ahí vamos a llevar también el caos ruler muy bueno me leas 5 cuando entra y te añades un luz de oscuridad te puedes añadir todas las jantas que llevas te puedes añadir extenders y lo que no pues al cementerio que también pues el extenders o pueden ser mágicas como caos space para seguir robando y demás vamos a dar también un borre carga por el hecho que es el legador del mozo que vamos a llevar en extra se puede llevar a polusa también si quieres algún legador en vez del borrelén por ejemplo o en vez del unicornio ip pues a polusa y algún level 3 más y aparte que eso también depende lo que tengamos en cementerio va a ganar por el ataque del link que hayamos usado de uno de los que en cementerio que se puede convertir un 4 mil y pico para pasar por el tema de cosas vamos a llevar también un red hot que es otro negador pero ya tiene que ser una carta en campo los dos son negadores no ni destruyen y luego aparte este viene muy bien porque esto ya me ha pasado varias pegas y tienes el efecto de que invocas un túnel si has hecho si tienes el shooting pues voltea a invocar el shooting y otro sincro en turno del rival y lo dejas ahí metido y está bastante curioso pero puedes volver a hacer balonesa del turno que por ejemplo depende lo mismo pues pierda un poquito niveles y ver cómo va la cosa y luego vamos a llevar también una baronesa por el hecho de que se puede hacer y hay en algunos momentos que puedes hacer antes de invocación de quinta invocación y vienen muy bien la verdad y luego otros que te vienen muy bien en dos a hacer balonesa porque normalmente por donde vas a ir es caos ruler vas a hacer red hot y vas a dejar esferas entonces balonesa en ciertos momentos viene muy bien y en cara de ella turno 3 kills y luego yo llevo un vampiro zombi a ver si efectivamente igual que el resto de gente hay veces que viene muy bien tirar de las cartas al otro y las creces que son pluses para él y te has comido un mojón pero extender veces que te viene muy bien le puedes quitar cosas del combo el que ya sabes también que está jugando y si también has llegado al red hot pues ir a baronesa y decir bueno me está jugando esto ahora en esa que me va a ir mucho mejor o algo borrelen mucho antes borrelen o borrelen efectivamente así que esto es el extra y espero que os haya gustado como siempre decide pues un poquito a lo que queráis yo he jugado muchas es bueno y muchas cosas por probar pero bueno sin más a esta cosa está muy bien ahí nos vemos en el siguiente y cualquier cosa que queráis poner en los comentarios